Buenos días compañeros y compañeras, profesor Gabriel Yáñez. Yo soy Javier Ahumada y mi compañera Josefa González. Y hoy les vamos a presentar el libro La Mortajada de María Luisa Bambal. María Luisa Bambal nació en la ciudad de Viñalmar en el año 1910 y falleció en esta misma en 1980. Estudió latín y letras en la Universidad de París, Francia, llamada Sorbona. Publicó bastantes libros muy conocidos que eran un tanto atrevidos para la época. También publicó novelas, cuentos, crónicas poéticas, etcétera. Sus principales obras son La Última Niebla, Mar, Cielo y Tierra, El Árbol y por supuesto la gran novela La Mortajada de María Luisa Bambal. Esta en el año 1935 llevó a la fama ya que se ganó el premio de la municipalidad de Santiago, que era bastante conocida a nivel de Chile. El tema de La Mortajada se trata de la vida de Ana María, la cual ya estando muerta hace un recuento de toda su vida. También recuerda las experiencias de cuando era muy chica. Los personajes principales de esta historia son Ana María, la cual es la protagonista de la historia, que es una mujer que perdió su vida a causa de un infarto. Ricardo, que es el primo de Ana María, y este era muy odioso cuando era niño, pero ese odio como que se transformó en amor. Zoyla, que es como una segunda madre para Ana María, que crió y cuidó durante toda la vida de Ana María, especialmente después de que su madre haya muerto. Como personajes secundarios tenemos a Gonzalo, Alicia, Fernando, Antonio, Carlos, Antonia, Alberto y por último Fred. Espacio. La hora se desarrolla en los siguientes lugares y escenarios. Ataúd, cementerio, hogar de Ana María, fundo, sala donde se encuentra la difunta y por último seis, podemos decir que la imaginación de la protagonista. El tiempo de la historia se puede decir de qué raconto, ya que si lees el libro te darás cuenta de que Ana María recuerda de forma extensa toda su vida y experiencias que tuvo desde su más tierna infancia. Acción principal. Tenemos que la acción principal es el momento en que la personaje principal, que en este caso es Ana María, muere debido a un infarto. Es aquí cuando comienza a recordar su vida detalladamente, de hecho ya estando muerta. Trama. Ana María, la protagonista de esta historia, muere debido a un infarto. El día de su funeral toda su familia la acompaña y ella es consciente de todo lo que sucede. Y ella recuerda cada momento con cada persona que se acerca a ella. Estaba Zoila, quien era tras la muerte de su madre, de Ana María, y ella se convirtió en su nueva madre. También se encontraron sus dos hijos. También estaba Anita, con sus dos hijos, que ellos nunca fueron muy afectuosos con Ana María, pero excepto ese día del funeral. Un rato después, se escucharon unos ruidos de caballo, y era Ricardo, quien fue su primer amor. Ellos, él la dejó embarazada, y tiempo después él la abandonó por este mismo motivo, por lo que ella pierde a su hijo. También nos encontramos con su padre, un hombre muy frío. Ana María estaba muy asustada de que su padre supiera algo de su embarazo. Y finalmente nos encontramos cuando se la están llevando a su entierro. Ella escucha la voz del sacerdote, el padre Carlos, lo cual ella recuerda una conversación que tuvieron de cómo sería el cielo. Y es ahí donde ella decide vivir la muerte de los muertos. Nuestra opinión sobre este libro es que nos gustó mucho, ya que juega con la realidad y con los ficticios. En donde la protagonista, que está muerta, es consciente de las personas que fueron al funeral, o sea, que estaban velando. Ella viajó, por decirlo así, al más allá. O sea, se fue más allá de la dimensión terrenal. Ella empieza a recordar toda su vida pasada y experiencias que tuvo con las personas que más la marcaron emocionalmente. Eso es lo que más nos marcó del libro. Nosotros se lo recomendamos específicamente a mujeres adultas y adolescentes. El libro de hecho no tiene para nada un odio hacia los hombres, al contrario. En esta cita podemos comprobarlo. ¿Por qué? ¿Por qué la naturaleza de la mujer ha de ser tal que tenga que ser siempre un hombre el eje de su vida? Creemos que este libro, esta novela, es bastante complicada, ya que la trama, tanto la trama y el vocabulario son bastante complejos. Por lo que también se lo recomendamos a un adulto que tenga las capacidades literarias para poder comprenderlo.